Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Yo soy Brian Javier Hernández Vega, tengo 12 años y con mi familia vivimos en la vereda San Francisco del municipio de Boavita, en el departamento de Boyacá. Siempre he sido un niño muy curioso y me gusta mucho meterme en nuevos proyectos y aprender cosas nuevas. Por eso compré un par de gansos, pensando en que luego podría venderlos y así ayudar un poquito a mi familia. Mi hijo que es una persona juiciosa, inteligente y muy responsable. Él fue a internet y se puso a investigar sobre los animales y a él le gustaron, le gustó mucho los gansos. Internet a un paso de tu casa El proceso de asesoría fue de todas las tardes después del colegio, él venía a investigar al kiosco. Yo le ayudé para que pudiera desenvolverse un poco más con el internet y el kiosco fue muy importante para que consiguiera sacar adelante su proyecto. Gracias al kiosco tenemos internet y fue mucho mejor. Me gustaría agradecerles sobre cómo me enseñó a manejar los computadores, sobre cómo buscar en internet mis tareas. También agradezco al kiosco y a la gestora que me ayudaron a buscar sobre la crianza de los gansos. Sigo viviendo seguido para buscar más cosas que me ayuden a cuidar mejor a mis animales. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!